Estamos relevando también los ingresos y egresos del campus. Hemos estado en permanente contacto con la gente de seguridad y control, o sea, la guardia de la universidad, y ellos nos planteaban de abrir el ingreso viejo, histórico, la guardia, el puesto número uno. Lo evaluamos, lo charlamos con el equipo de gestión y consideramos que era necesario. Así que, bueno, a partir del 25 se empieza a implementar el fin de semana largo, que el ingreso va a ser por ese puesto, por el puesto uno, que sería la guardia histórica. Y la semana que viene, ya en los días hábiles, también va a estar habilitados los dos ingresos, la guardia histórica y el ingreso que está habilitado, el puesto número dos sería. ¿Esto se suma a otras medidas que van a estar adoptando para la circulación interna en nuestro campus? Sí, sí, inicialmente empezamos con esto, nos parecía lo más urgente, pero estamos pensando un plan de movilidad de toda la gente, los peatones y los vehículos, estamos haciendo un plan integral, y pensando también en las futuras ampliaciones, las futuras obras que se van a estar haciendo. También tenemos en esa planificación el tema de los estacionamientos, el tema de la señal ética, indicar calles, el sentido de las calles también. Bueno, sabemos que hay que organizar todo eso y que nos va a llevar un tiempo, pero bueno, vamos a ir de a poco tomando algunas medidas como esta. Entonces, profesor, ¿los fines de semana solo se podrá ingresar por la Guardia Vieja? Los fines de semana solamente se ingresa por la Guardia Vieja y va a estar la barrera baja inicialmente y el personal de la Guardia va a estar habilitando el ingreso a la gente que quiere ingresar al campus.